Natalí Tu recuerdo vive en mí Yo que fui tu amor del alma Y a tu vida tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Ya no duele Tomás ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? Natalí Natalí Ayer en mi calma Hoy cansado de vivir De vivir sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer Oye tú cantar ¿Qué será que a ti? No te importa ya Que yo sufra así Natalí Natalí ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti Vivirá por ti Vivirá por ti ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará? Natalí ¿Qué será que a ti? Natalí No te importa ya Que yo sufra así Natalí 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 En la distancia En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor del alma Tu amor del alma Y a tu vida Tanto di Tanto di Tanto di